¡Ahhh! ¡Eseganme la foto que te hiciste! ¡Y el güey está muy gordo! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No vente ese todo! ¡No vente ese todo! ¡No vente ese todo! ¡Yo puse ese becito quente! ¡La tuya y la de Sara! ¡Sí! ¡A ver cómo salió! ¡Eso bien! ¡Pero es que eso no se cambia! ¡Mira! ¡Anny! ¡Que te estoy viendo! ¡Joder! ¡Muy guapa! ¡Yo esta la quiero! ¡Jajaja! ¡Yo quiero esta! ¡Te la pasas, coño! ¡Hombre, claro! ¡Pero los dos! ¡Uno es el otro! ¡La palma! ¡La palma! ¡La palma! ¡¿Qué me hiciste yo?! ¡Jajaja! ¡Yo chico me lo cuento! ¡Callao! ¡Ya tengo que quitarlo y soy yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué estáis viendo por ahí? ¡Jajaja! ¡No! ¡Estamos viendo esto! ¡No! ¡Un pantasma! ¡Acaba de ver un pantasma! ¡Ya! ¡Joder! ¡Que nos puede ver! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay qué buena! ¡Jajaja! 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 ¡Yo no! ¡Madre, yo no! ¡Jajaja! ¡Madre, yo no! ¡Jaja! ¡Esa es la que me han trío! ¡Pues sí! ¡No! ¡Estoñito! ¡Báilame! 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 ¡Báilame!